¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Ruy Music Si hoy, amigos míos, os voy a dejar una partida que jugamos en directo Sí, sé que los últimos vídeos que estáis teniendo son sacados de los directos que estoy haciendo todos los días Tanto en YouTube como en Twitch Sobre las 2, 2 y media, 3 de la tarde, hora española Intentaré no traer todos los vídeos del canal En este caso que sean vídeos de los directos, ¿vale? Lo intentaré tranquilos, pero lo intentaré y lo tendréis Muchas gracias a todos por el apoyo Gracias a todo el mundo que me sigue en Twitch Gracias a todo el mundo que me sigue aquí en YouTube Que se suscribe aquí en YouTube Activa la campanita aquí en YouTube para que le llegue la notificación Y a vídeos de vídeos os voy a dejar con una partida en el mapa de Clubhouse Increíblemente guapa Así que espero que os la gocéis como yo me la gocé jugando Y nada, dejadme aquí abajo en los comentarios, pues yo que sé, cualquier cosa ¡Disfrutad de la partida! ¡Chao, chao! Vale, vamos allá, amigos Vamos a poner esto por aquí ¿Veis? Sí, dime, dime Vale, vente tú Aunque tiene Maverick Eh, tipo Bandit, perdón Vale, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a jugar a G Vale, vente conmigo aquí arriba Te he cubierto, tranquilo Vale, eh, tiro esto Y tú tiras en las dos paredes 2-6, ¿vale? Vale, vente conmigo aquí arriba Vamos a crear el Fedax Vamos a matar Prefire en Garaj Solo queda una liaga Creo Queda uno de los enemigos ¡No! Estaba en la puerta, cabrón Me la hacía, tío Estaba quieto, tío ¡Qué pena, cabrón! Iba agachado y me la hacía, yo creo, tío Iba agachado, el tío no me veía Le hacía y tal Yo creo que me la podía hacer, qué pena, tío Qué pena, tío Estuvo cerca Le fallé toda la zamia Vamos a ver la trampilla del tirón, ¿vale? Ahora cambiaré esto a 4 Vi la que Vale, lo hemos echado Vale ¿Cómo está eso, bro? Ojo que te pueden matar aquí, bro Como venga el Vigil Cuidado que te puede matar el Vigil Vigil, Vigil de atrás, yo voy a cuidar, en azul Vale, muerto Vigil Qué pena, me treo C4 la esta, tío Hay uno en taquillas ¿Qué es un Vigil, Vigil? Uno debajo tuyo, creo Sí, tío, es uno debajo tuyo Uno en el spot, ¿vale? Vale, se mueve, se mueve He's on the spot now Crouch Nice Blue, the last one Es bien blue, I think Vamos, ¿no? Vamos, ¿no? Fijan de bombón, ¿eh? Pique a, pique a Nomad Detrás de bomba Ená Ená, ená, ená Menos mal, bro Cago en Dios Joder Bueno Vamos, si no se lo cargaba, nomad Bien jugado Es el 4-3 Lo del tema de la resolución, bro 4-3 Es una resolución muy estirada Pues en la que obviamente ves Mejor en este caso Por lo estirada que está A los enemigos, ¿no? Lo que pasa es que para mirillas largas No suele ser Bueno ¿No? Porque al final la mira te ocupa Absolutamente todo, ¿no? Entonces para acercas distancias Con una mira larga Jugando 4-3 Es difícil Por eso a todo el mundo que veas Jugando 4-3 La gran mayoría de veces Lo vas a ver jugando con miras De corta distancia O media distancia Y no con miras largas Como puede ser una cojo Etcétera, etcétera Que algunas veces sí, ojo, ¿eh? Por supuesto Pero Ya me entendéis No dispare, bro Vamos a abrir aquí Me gustaría aquí Que podiésemos abrir No podemos abrir, ¿no? Vale, pues vamos a abrir Trampilla Y vamos a abrir Construcción, ¿vale? No voy a usar Todos igual Así que Os voy a gastar Igualmente Tenemos un tío pegado Es que me tiraría Cabrón Es que no tengo info Te lo prometo Te lo prometo Te lo prometo Que me tiraba Es que no tengo Ninguna ahí Fogar Bueno Vamos a pushear dinero Yo creo ¿Cómo está dinero? Eh Limpio, limpio Vamos a ir Vamos al gimnasio, ¿vale? Detrás de De la bomba De la bomba, justo Sí, ha abierto todo Serán todos Vaya son germán Be careful Es el comentario Es el comentario No dejamoslo Qué pena No ha matado Nostra Nos trae Bueno Unos, no está mal A ver, venimos de defender O de atacar Estamos, estamos atacando Todo el trato, ¿no? Tipo tres ruedas en ataque Ok, bueno Un, uno, dos, no está mal Gracias por el solo, amigos Gracias por el solo Lo siento por hacerme pesado, ¿eh? Pero ya sabéis que, bueno La gente que me está viendo En YouTube Os podéis ir a Twitch Y me podéis seguir en Twitch Y la gente que me está viendo En Twitch Me podéis seguir en YouTube Y activar la campanita de YouTube Para que os llegue la notificación Porque no solo hago directos Quiero que lo sepáis También subo vídeos Hoy a las nueve Pero estaba jugando a 400 de Pais Tío, normal Que me sintiese tan lento No te raves, no te raves Lo que iba diciendo Que Me podéis seguir también La gente de Twitch en YouTube Porque también Aparte de vídeos Bueno Hago contenido Hoy a las siete Se publica un vídeo muy guapo Que el otro día grabamos en directo De un hacker Muy interesante Y yo sé que os gustan los hackers Así que Todo el mundo A las 19.00 Oye, claro A las siete, coño No sé qué estoy diciendo Creo que he dicho A las nueve antes, ¿no? Bueno, pues a las siete No habrás rotación de baño Con Castle, please Vale Y ya está La verdad Así que Maravilloso Una W6 Después de mucho ¿El silenciador sigue quitando daño? No No, no Y el silenciador Nunca Nunca te quitaba daño El silenciador Lo que hacía Era que te Joder Siempre me confundo con esto, tío A lo mejor me estoy equivocando Al decirte esto Mejor no te lo tendría que decir No sé por qué te lo he dicho Pero creo que el silenciador Nunca ha quitado daño El silenciador Bueno, sí, en verdad, sí ¿Qué cojones te estoy diciendo? Olvida lo que te he dicho ¿Vale? Nada Olvida lo que te he dicho Pero sí, ahora ya El silenciador a día de hoy No te quita daño ¿Vale? En el arma Es que siempre me confundo Con el silenciador De verdad, lo siento Yo para que vosotros os hagáis una idea Yo siempre he pensado En R6 Que el silenciador Aparte de quitarte daño Te aumenta el retroceso Pero lo de aumentarte el retroceso No es por el silenciador Es porque obviamente Estás eligiendo otro cañón Que no es en este caso Reductor de fogonazo Del compensador Para ese arma Y al llevar silenciador Te aumenta el retroceso Eso es lógico ¿Vale? Pero no es que el silenciador Te aumente el retroceso Eso es mentira ¿Vale? Entonces pues es eso Hostia, seré retrasado Estoy seco Vale Y... Hay una ecuastrofía No es cosa mía Ah, no, está fuera Han colocado Claymore En ventana de obras Me abre en Alemania Te dronea Alemania Cambio cargador Uno encontrado Uno fuera de construcción Bueno Info En el bridge están Han pasado ya Han pasado ya Uff, my bad ¿Eres tonto O eres tonto? ¿Eres tonto? We have defuser on construction Don't pick ¿Eres imbécil? ¿O eres imbécil? Pregunta seria ¿Eres idiota? ¿O eres idiota? ¿Eres tonto? ¿O eres tonto? ¡Pago en Dios! ¿De verdad? ¿Por qué pique haré ahí, bro? ¿Teniendo el defuser? ¿Pero quién me creo, tío? ¿Quién me creo, tío? ¿What? ¿Por qué he cambiado de color? Eh, tú mira No sé Es multicolor Sentinel del norte Me matan Me matan Me matan Me matan Menos mal Menos mal Como se nota Que los gringos No hacen ni el huevo, tío Eso es Eso es Eso es Eso quiere Espérate que este Se va a llevar De plena esto Eh, caño Heal me, please Venga Por listo Bueno Ojo, garaja Pero esto es que me voy para abajo Ah, no, vale Está el pulso ya Bueno, mejor no No entro a garaja Eso ha sido un aviso Y una salvada de Jesús Diciendo No sé Eso ya está ¿Van a irse a un garaje, Ivana? Vigilando al enemigo Tenéis cámara en garaje, ¿no? Sí, sí Le escucho a la Ivana Pero no ha probado Si, está en fin Está abajo De garaje Bueno Solo está vivo Uno de los atacantes Mi puta idea Ejate de Fischer De Fischer De Fischer es un garaje ¡Decargando! Victoria de los defensores Enemigos eliminados ¡Obrigado, teus! ¿Qué ha pasado con el chaval ese, bro? Con el Obrigado, teus ese, bro En TikTok Se dejó las redes sociales, ¿no? Diría que sí Diría que se dejó las redes sociales Lo que pasa es que ahora Sube menos contenido No, no se las ha dejado El tío no es tonto, obviamente Pero Pero sí que es cierto que Sí que es cierto que Sí que es cierto que Sube menos contenido que antes Obviamente, ¿no? El Obrigado, deus ¿Dónde ha llegado, eh? Es increíble, tío Vamos ahí Una de silu Los toros Hola Qué imbécil, ¿sabes, tío? Voy a pillar unas solis, bro Me apetece ¿Por qué todos los...? Bro, no digas esas cosas, tío Todas esas palabras Están prohibidas en Twitch, hermano Todas esas palabras Están prohibidas en Twitch Tío No, no No digas esas palabras, Juan Guilty Pablo, te estás viendo alguna serie, no, tío Bro, hay mucho que mueves Bro, es como que mueves mucho la cabeza Y el brazo juegas ¿No te metes mucho en la partida? Eh, nein Pero una pregunta ¿Eso me voy a morir por hacer eso? Quiero decir ¿Me va a entrar una enfermedad Que me ocasione algún No sé Algo Que diga No, no Usted Siga haciendo esto Y se va a morir mañana ¿A que no? Bueno, pues Yo que sé Déjame Bro Hay gente que es peor que yo O yo que sé ¿Sabes? Pero Me la vivo, tío No es que me la vi Es que lo hago sin querer Te lo prometo Te lo prometo Voy a recargar Cubridme ¿Sigo qué? ¿Jesucristo? ¿Jesucristo? Eh... Dime tu ID Pero mándame tu soli Para saber luego quién eres Está en garaje ya Maravilloso Qué honor Eh... Midéis pablotas Con dos S La P mayúscula Ok Está mirando en cámara La... La llana Al final Está bien Perdón, perdón Túnel, túnel Entra, bro Entierla Se ha quedado fuera Se ha quedado fuera Todavía no ha entrado Buah Con la última bola Ahí me la pela Me cago en Dios Buah Yo me pensaba Que me libraba Literalmente, tío Eh, te lo prometo Te lo prometo, eh Ah, kitchen Va, lo de la Zofía Buah Hay uno Hay uno entierla, bro Ese le aguanta eso Y otro entrambilla Hatch Y no sé Cómo se dice Tierra Saludito Venja, tío Creo que sí Tengo listo El cebo No, don't pick Please Don't pick Entierla está la puerta Acercándose Queda el último atacante Los guys on channel On the spot Son dos Don't pick Buah, me estoy mirando otra vez, bro Buena, tío Qué grande Los defensores Enemigos eliminados Muy buena, tío Tío, a eso es culpa mía Es que estaba mirando todo el rato cámara, bro Y no No, tranqui, tranqui Si yo me he cargado a dos ahí Si he salido rentable ahí No, 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 no